Si suminamos la determinación de la jueza Sway, pretender desembolsar dinero para los bonistas sería consumar el plan de ajuste y congelar nuestras pensiones. No pueden hablar los bonitos sobre el magisterio y darle luz verde a la Junta para pagarle a los bonistas. Los legisladores serán cómplices de la Junta de Control Fiscal que quiere privarnos del derecho a apelar la decisión de la jueza y pretende proteger nuestra pensión. Insistimos en que ningún acuerdo de pago a los bonistas puede ser efectivo hasta tanto la sentencia de confirmación sea final y firme. Y todavía el magisterio está en los tribunales luchando por su retiro. ¿Cuál es la pista de pagarle a los bonistas mientras que cojan al magisterio de su pensión? Aquí, frente a la más llamada Casa de Arguelles, le decimos a los legisladores que no le den paso a la resolución de la Cámara 278. Permitan que el proceso legal iniciado por el Frente Amplio de Defensa de la Educación Pública siga su curso y esperen a que los tribunales decidan.